Todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, al traer a la lista negra, pa' que sepas de verga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!